Sí, sí, hubo una cosilla ahí que me molestó. Y eso detonó. Llegué a Monterrey sin nada. Yo te ofrezco un programa infantil. Dijo, porque dentro de ocho días se va el duende gugulín a México. Estoy muy nostálgico. No me digas. He extrañado a mi mamá, a mis hermanos. ¿Por qué no te creo? ¿Por qué? Se me hace que fue otra cosa que platicamos fue del aire, pero no sé. No, eso fue. Te dieron nostalgia tres años. Estabas en México, estuviste en México. Estuve tres años. Ok. Sí. Iba mi mamá, iba a mis hermanos, pero iban una vez al año. Y yo, pues, como quiera que sea, una familia unida éramos. Sí, sí. Y bueno, porque ya fallecieron todos. Entonces, pues ya. Dije, no, ya me regreso y me regreso y me regreso. Bueno, hubo una cosilla ahí también. ¿Puedes platicarla? ¿Prefieres no? No, no, porque involucra cosas que no quiero que sepan. Sí, está bien, está bien. Pero sí, sí hubo una cosilla ahí que me molestó. Y eso detonó. Yo de repente sí quería ya regresarme, pero no, pues, deja de estar con mi primo. Porque, ¿verdad? Y aparte me estaba yendo bien. Pero no sucedió esa cosa en una gira y... Detalles. Detalles. Convivencia. Vamos a ponerse. Sí, sí, sí. Entonces, llegué a mi casa, le dije a mi esposa, este... ¿Nos vamos? Nos vamos a Monterrey. No, pues ella feliz de la vida, porque, pues, ella realmente nunca quiso estar ahí, ¿verdad? Y... Allá, ¿dónde vivías en México? En la colonia del Valle. Ok, buena colonia. No, buena colonia, sí, muy buena colonia. Es que me iba muy bien. Sí, sí. Y me quedaba cerca de donde estaba Televisa. ¿Que era Chapultepec? Sí, Chapultepec. Entonces me iba todo Cuauhtémoc, que venía a Cuauhtémoc. Sí. Ya. Tantán. Llegaba de volada, sí. ¿Qué más? Te regresaste a Monterrey, dejaste el programa, dijiste, primo, ahí nos vemos, gracias por todo. Digo, ahí nos vemos, y me dijo, no, ¿cómo que ahí nos vemos? Si tenemos la gira a Puerto Rico, no voy a ir. No, ¿cómo que no vas a ir? No, no voy a ir, ya me voy, ya me voy a Monterrey. Y entonces don Sergio Peña habló conmigo. Me dijo, no, Lazarón. Cubano, don Sergio Peña. Bueno, Lazarón, ¿cómo te vas a ir? Tú sabes que tú ya estás en la marquesina y si no vas, se va a hacer un escándalo. Le dije, bueno, está bueno, don Sergio. Vamos a Puerto Rico. Voy a ir. Y ya fue lo último que hice, ¿verdad? Ya me regresé. ¿Y en esa gira bien o si estaban como... ¿Cómo? ¿En esa gira tú y él bien, tú y Ricardo, o estaban así como nos hablamos lo más prudente? Nos hablamos lo más prudente, exactamente. Sí, pero teníamos sketch juntos en el... Y haz de cuenta, pues, como si nada, ¿verdad? Claro, claro. Pero qué complicado, ¿no? Sí, pues sí, pero al fin artistas. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Claro. Entonces, me regresé de allá de... ¿De México para acá? No, de Puerto Rico. Me regresé y luego llegué a México y luego de México, pues, transbordé y ya me vine a Monterrey y, no, digo, Diosito ha sido muy bueno conmigo, la verdad, porque no es que yo sea muy acá, no. Ha sido Dios nuestro Señor que me ha ayudado mucho porque llegué a Monterrey sin nada. ¿Verdad? Porque, este... Yo tenía la casa rentada, la casa mía que tenía aquí la tenía rentada, entonces llegamos a la casa de mi suegra y a llevar muebles ahí y con mi mamá otros muebles y, ¡ay! No, un circo de la brega. Sí, claro. Sí. Y no tenía trabajo, o sea, yo llegué, yo pensaba, dije, pues, voy a formar un grupo. ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que sé hacer? Claro. Exactamente. Y en esa, andaba yo en el centro, no sé, fui a comprar, no, X, fui a comprar, y luego estaba Sambors ahí y dije, me voy a tomar un cafecito, en la barra, ya es que hay una barrita. Sí, sí, Sambors Morelos. ¿Eh? Sambors Morelos, claro. Y un greñudo. Bien, claro, claro. De coco. Sí, de coco. Ahí viene el coco. Y entonces, pues, mi creñita de café y así, bien padre. Y pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues, no sé. A tocar puertas, a juntar raza para hacer un grupo y empezar de cero, pues, ¿qué? Ni modo. Dejar todo, pero pues, sí. Estaba chavo. Pues, estaba chavo, sí. Sí, estaba chavo. Y la juventud a veces te dice, aviéntate, hombre, ¿verdad? Y ahorita ya no lo haría, ¿verdad? Y entonces, pues, ya me terminé mi café. Salí para salir a la avenida Morelos. Y entonces estaba yo así. Y de repente, así de frente, el Arqui Benavides. Y el Arqui Benavides y yo somos muy amigos porque vivíamos cerca. Él vivía donde estaba la terraza Rosita. No. No. Bueno. Y yo, pues, ahí en Porfirio Díaz, o sea, cuatro cuadras. En el centro. Centro. Y éramos, y nos juntábamos. Él era mayor que yo, pero como quiera, él aterrizaba con nosotros y con los de Huichibán. Todos vivíamos ahí cerquita. ¿Qué pasó, güero? O sea, yo siempre le he dicho, güero, no le digo Arqui ni nada. ¿Qué pasó, güero? ¿Qué anda? ¿Qué andas haciendo? Dijo, no, ¿qué andas haciendo tú? Entonces se supone que estás en México. Le dije, no, pero ya me regresé. ¿Cómo que ya te regresaste? ¿Ya vas a venir a vivir aquí a Monterrey? Le dije, sí, ya. ¿Y qué vas a hacer? Pues no sé. A ver quién me da chamba. ¿Tú no me das chamba? Dijo, sí. Sí. Le dije, un programa. Un programita, un programita donde tenga invitados y eso, grupos musicales. Y yo andaba con otra onda. Y me dice, no, Lázaro, onda, es muy mal. Tienes tres años con una imagen infantil que ya la quisieran muchos de aquí. Y tú quieres hacer un programa de... No, no. Para adultos, ¿no? ¿Eh? Para adultos. Para adultos. Dijo, no, no. Yo te ofrezco un programa infantil. Dijo, porque dentro de ocho días se va el duende Gugulín a México. Dime tú si no. Soy un bendecido. Claro. Me vas por saber, ¿cómo tiempo tenías en Monterrey con el café de Sambos? Tres días. Sí, no, sí. Sí, eres un bendecido. Bendecido, exactamente. Y a los quince días ya estaba yo trabajando. Al aire. Al aire. Y está padre porque traes, en tele se llama como un carryover. Traías un carryover de México. Sí, ya, ya lo traía. O si vienes como la figura de México aquí en Monterrey, pues tenemos a la figura de aquí en Monterrey. Qué padre. Exactamente, sí.